Más de dos meses desalojado viviendo en su caravana. Esperaba volver a su casa que seguía en pie hasta este fin de semana pasado. En todo este tiempo apenas ha recibido ayuda. Las públicas no acaban de llegar y los 9 millones de euros recaudados en donaciones se reparten poco a poco. Hace como 3-4 días me llegaron unas ayudas y al final fueron 800 euros. Un caso parecido al de Pedro o al de Verónica. Ambos han perdido sus casas. Lo único que he recibido son 1.000 euros. Que encima tengo que justificar en seis meses en lo que lo voy a gastar. Pues aquí no hemos recibido nada. Cada ayuntamiento decide cómo gestionar las ayudas. Este de los llanos es el que más peso tiene en ese sentido. Abarca a tres cuartas partes de los afectados. Nos hemos centrado en utilizar lo que son los datos del registro único del gobierno de Canarias. Y por eso hemos tardado un poco más. Este registro único es el que puso en marcha el gobierno de Canarias. Las ayudas directas explican que estudiar cada caso les está llevando tiempo. Poner una fecha no es real, pero sí que estamos trabajando para que en las próximas semanas puedan recibir esa ayuda. Defienden que las ayudas directas ya están llegando porque se han entregado 58 viviendas, cada una con un cheque mínimo de 10.000 euros para cumplir en seres, pero hay unos 7.000 afectados. En este mismo punto se piden las ayudas estatales, las de mayor cuantía, hasta 30.000 euros, pero van por un trámite aparte y todavía no se han repartido. Hacer un lote común, ponerse de acuerdo acerca de los criterios de reparto. Para tratar de acelerar los trámites y quitar algo de incertidumbre a cientos de personas que desde hace dos meses no ven más allá.